Hoy estamos de inauguración, no del lugar, sino de nombre, porque antes lo que era Ofiprin, ahora se llama Pimentel, que además es el apellido de sus propietarios. Vamos a hablar con Rosy Urtenita Carde, que acaba de llegar, y también la presidenta de REN, a darle la energía y la fuerza para que sigan muchos años también ahora con este nuevo nombre, Pimentel. Rosy Urtenita Carde Hablamos con su propietaria, que es una empresa familiar. Rosy Urtenita Carde, que ahora es asesoría, Pimentel ha cambiado el nombre, y ahora me vas a explicar el porqué y qué vais a hacer a partir de ahora como asesoría. Buenos días, Elena, qué placer tenerte aquí, una vez más desde tantos años. Pues mira, ahora somos Pimentel, asesoría gráfica, y mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿qué vais a hacer? Cosas nuevas. Y no ha sido tanto cosas nuevas, sino ha sido adaptar el nombre a lo que ya veníamos haciendo. Cuando nosotros cogimos las riendas del negocio fue Ofi Print, porque Ofi era material de oficina, Print imprenta como tal, y con los años hemos ido adaptándonos a lo que nos pedían los clientes, porque era el asesoramiento gráfico en el sentido de qué papel le pongo a mis tarjetas si quiero causar sensación elegante, si quiero una tarjeta más moderna. Entonces, claro, con toda nuestra experiencia, asesorábamos a los clientes. Entonces, no éramos una imprenta al uso, así que este cambio ha sido más bien adaptar el nombre a lo que ya veníamos haciendo. Además que es el nombre de la familia. Sí, claro, porque estuvimos barajando varios nombres para el negocio, pues varias cosas, sobre todo nombres relacionados con la imprenta. Pero también me di cuenta de que cuando la gente venía, me llama por teléfono, no, Rocío, tengo un problema, quiero que me lo solucione. Entonces, claro, me di cuenta de que la persona viene buscándome a mí, a mí, a mi familia, a mi gente, a mi grupo. O sea, todos nos consideramos en la empresa familia y yo creo que por eso se merecía que fuera Pimentel Asesoría Gráfica. Es el mismo lugar, tenéis el mismo teléfono. Todo igual. La página habrá cambiado también, ¿no? Sí, correcto. La página podéis visitarla. Tenemos nuestra página web, es www.pimentel.es Y estoy deseando, pues eso, que la visitéis, que veáis todas las cositas que hacemos, que paséis por aquí a visitarnos. Siempre seréis bienvenidos. Hoy es la inauguración, pero bueno, pues siempre son bienvenidos las personas que quieran venir a visitarnos. Hemos visto que ha venido también la presidenta de REE, el teniente alcalde, Javier García, a darte esa energía y ese apoyo, ¿no? La verdad que sí, estamos muy contentos con su visita. Pertenezco a REE desde hace muchos años. El apoyo de Isa Incondicional es una alegría tenerlo siempre. Entonces, pues que ella está aquí hoy es una alegría. Que venga Javier, pues también, ¿por qué? Porque así él demuestra su apoyo al comercio local. Al final, pues teniente alcalde de San Pedro, nuestra oficina en San Pedro. Él está aquí y yo creo que es lo mejor. Gracias, Rocío. Gracias a ti. Bueno, REE es una, ya como dice el nombre, REE, REE de Dora, y que son muchas las mujeres y también algunos hombres. Y sabeis, como presidenta, también ha venido a darle tu apoyo y tu energía también a formar parte de vuestro equipo. Por supuesto, por supuesto. Aquí REE en representación, pues la presidenta, por supuesto, no podía faltar. Y acompañar a Rocío Pimentel, que es una asociada ya de varios años, pues muchísimo más, claro. Bueno, REE está ahora mismo en auge con vuestro nuevo local también, que se inauguró también no hace mucho. Y estáis haciendo cursos, estáis haciendo formación. Me tapas los globos. Sí, no te preocupes. Parece que están vivos, Elena. Pues mira, justamente el fin de semana pasado, el anterior, el viernes pasado, tuvimos un hermanamiento con una asociación de empresarias vascas. Tuvimos también un taller de formación, así que muy contentas, la verdad. Bueno, saludamos al teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, don Javier García, que siempre está en todo, apoyando aquí a San Pedro, que tanto queremos todos, y a la gente de aquí de San Pedro, como en esta ocasión le ha tocado, bueno, pues con este nuevo nombre, Pimentel, aunque era muy contento. La verdad que ya lleva muchos años, realmente el trabajo de esta familia, de Rocío a la cabeza, y para mí no es solo una obligación, sino un placer acompañarlo, sobre todo a ella, que está, lógicamente, pues desarrollando una empresa de artes gráficas, una empresa local, una empresa sanpedreña, y que realmente nosotros tenemos que estar apoyando a los emprendedores, en este caso, a Rocío. Decir que ella, que también pertenece a la asociación, a REN, que, como sabemos, en la red de mujeres empresarias, pues es muy importante el hecho de que estemos dando el impulso, y sobre todo, a empresas que hacen las cosas bien, ¿no? Porque ella, ahora mismo, es un referente también de artes gráficas en San Pedro de Alcántara, y nosotros, a la Terencia de la Alcaldía, lo que podemos hacer es apoyarla, y cada vez que no nos dice, estar aquí a su lado. Y hoy, que es la inauguración, pues, lógicamente, no podemos faltar. Son personas de toda la vida, además, que siempre han dado un servicio, tanto en Marbella como en San Pedro, y hoy día con tantos extranjeros que vienen aquí solicitando sus tarjetas de visita, y es un gran servicio. Mucho, porque aparte de la arte gráfica, no solo empresas, sino organismos públicos, a nivel profesional, a nivel particular, y, realmente, nosotros, en el mundo actual, globalizado, con grandes superficies, donde cada vez más difícil tener empresas de este tipo, pues, lógicamente, tenemos que mimarlas y cuidarlas, y yo de aquí, a Rocío, a toda la familia, Pimentel, lo que le deseo, que esta nueva aventura, esta nueva marca, este nuevo diseño, este nuevo relanzamiento de la empresa, pues, sirva como un gran impulso para su prosperidad y el desarrollo empresarial de esta empresa, que yo considero que, que a mí, yo cuando veo empresas familiares, yo simplemente tengo que decirles gracias, porque, al final, apuestan decididamente para crear empleo, para generar riqueza, y hay que recordar los difíciles momentos que también tuvieron que pasar durante la pandemia, y yo creo que tenemos que animar a los autónomos y los emprendedores a seguir generando riqueza, y muchas veces con dificultad, y, en este caso, el hecho de que hayan querido rediseñar su marca, yo creo que es importante, ¿no?, porque es que también, yo creo que es una oportunidad de mejora el intentar avanzar y dar paso hacia adelante, y, en este caso, Rocío tiene mucha energía, mucha fuerza, y, lógicamente, yo, como teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, y en nuestro ayuntamiento, solo podemos estar a su lado y apoyarla. Muchas gracias, Jaime. Gracias a vosotros, como siempre, que siempre está ahí en todo. Gracias.